Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por permitirnos este momento para poder informar que efectivamente hay un daño que está siendo evaluado en estos momentos por Corpo Amazonía con el equipo de control y vigilancia, averiguando responsables porque ustedes saben que las canaguchas son el árbol, esa es una palma que es insignia en el departamento del Caquetá y en ese orden de idea pues estamos haciendo el trabajo de haber, de acuerdo a las denuncias del video y a las fotografías que enviaron, pues es un daño grave. Dado la importancia de la canangucha en un ecosistema único, en un humedal único y pues estamos obrando como autoridad ambiental, está el equipo de profesionales trabajando cuánto fue el daño, dimensionando cuántas palmas fueron taladas, el área correspondiente y cuál es el daño ambiental que se ha generado este tipo de actividad que no es lo más apropiado en el departamento del Caquetá. Sobre esto, en zonas como esta se puede construir, se pueden talar esas palmas? No, eso es un humedal, los humedales están reglamentados por una norma internacional y una norma nacional y desde luego nosotros como autoridad ambiental tenemos que hacer respetar ese tema de los humedales y le hacemos un llamado a la gente que, a los propietarios de fincas, de predios, colonos, campesinos que tienen que, las fuentes hídricas hay que resguardarlas, las rondas hídricas de los ríos y quebradas. Usted se da cuenta que para esta época de verano los caudales están en su mínima cantidad, en su mínima expresión y eso genera todo tipo de problemas. Al paso que vamos, si no cuidamos el agua, si no respetamos lo que tenemos, vamos a entrar en racionamiento en poco tiempo, en cinco años ya no vamos a tener agua, por ejemplo, en la ciudad de Florencia y va a haber racionamiento. Esperemos que eso no suceda y que la gente entre en conciencia de que, por ejemplo, el río Hacha tiene un ponca, tiene un plan de ordenación y manejo que debe ser implementado por la alcaldía municipal y las autoridades ambientales y el sistema nacional ambiental. En correspondencia pues estamos trabajando, pero tenemos que tomar conciencia de la conservación de las fuentes hídricas, de la conservación de los bosques en la cordillera, de los bosques en las grandes vegas de los ríos y en el departamento del Caquetá y que la gente que tenga relictos de bosque en su finca, que los cuiden, que siembren árboles. Así como somos muy diestros y con mucho conocimiento en el manejo del ganado, del dato ganadero, también tenemos que hacer un trabajo de recolectar semillas, ponerlas a germinar y sembrarlas. Bueno, ingeniero, ese lugar está muy cerca de la carretera, muy visible, ¿hay algún compromiso de la corporación para dar una respuesta pronto a la comunidad? De inmediato, están allá como le estoy manifestando, está el equipo evaluando la situación y de aquí a mañana ya tenemos respuesta frente a eso. Muchas gracias al ingeniero Mario Ángel Barón, director territorial de Corpo Amazonia, quien se refiere a esta denuncia de la comunidad del sur del departamento de Caquetá, una construcción que se está adelantando y una tala de Canangucha muy cerca a la carretera que comunica a Morelia con el municipio de Belén de los Andaquíes. Vamos a seguir muy pendientes de la respuesta de la corporación para saber qué determinación se va a tomar en este caso. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional Noticias y Opinión. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!